Nani Kasper AMLO defiende a Yaritza y su esencia y los invita al Zócalo con Grupo Frontera El presidente pide perdonar a los jóvenes y los invita al Zócalo Así inició la polémica con Yaritza y su esencia No me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo Me gusta más de donde vivimos Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno Yo soy bien delicado y pues casi no más como chicken Ustedes siempre nos demuestran mucho cariño y nos reciben con mucho mucho amor y por eso estamos agradecidos pero también apenados Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes el público tienen toda la razón Y pues no nos supimos expresar correctamente y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país Especialmente la ciudad de México hablábamos de algunos detalles Demostraron que eran humildes y que no les alcanzaba ni para los frijoles Los otros también éramos bien pobres como sin nada Unas veces mis papás también batallaban en pues comprarnos zapatos o comida A veces les alcanzaba por los frijoles y nada Y pues admirar que los mexicanos no apoyan a los mexicanos Y pues la gente cree que es más de pues oh tú no apoyas el país ni nada Pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México Y así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador pide perdonarlos Y los invita a tocar con un grupo frontera en el Zócalo Acaba de pasar un incidente Hay un grupo de niños Sí Se llama la... Yaritza Y sus hermanos Tienen Un grupo musical Y pues ellos nacieron allá En Washington Entonces sus padres mexicanos Creo que de Chiapas Y le hacen una entrevista Y dicen que les cae mal la comida mexicana Algo así Híjole Pobres Les fue Muy mal O sea Este Porque Pero no lo hicieron de mala fe Es que ya Llevan Tiempo Nacieron allá No quisieron Este Ofender Pero Fue un error Pero Les cancelaron conciertos Mucho castigo A mí me preguntaron por qué van a venir Además ya se disculparon O sea Ya ofrecieron disculpas Pobres O sea Yaritza Es una niña De 16 De 17 años Y cayeron en depresión También sus padres Porque hay ese sentimiento Que estoy hablando O sea Ahorita México es México 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 Entonces Pero también les quería comentar eso ¿No? De que Van a estar Los del grupo Frontera Y hay una canción Que canta Esta niña ¿Sí? Y Que si ¿Qué opinaba yo? No No Que vengan Que vengan De que venga ella ¿Sí? Si ya ofrecieron disculpas Y además No fue una cuestión de mala fe Pues no podemos nosotros Este Negarles ¿No? Imagínense cancelando Este La participación De una Artista De una niña Que porque cometió un error Estoy seguro que están Pobres Después Después de eso Mostraron De que Comían Prijol En su casa Y todo Pero Ni así Ni así ¿Sí? Entonces A ver A ver A ver A ver Entonces No podemos llegar A eso No podemos llegar A esos extremos Este Y hay que ser Respetuosos A ver ¿Por qué no pones A la niña? ¿Cómo? No, 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 porque los mexicanos todos Y también allá es que no ha habido una buena explicación, pues no podemos nosotros actuar con intolerancia. No, es que no pertenecen al Grupo Frontera, pero el Grupo Frontera la invitó a ella. A colaborar en una canción, que no es el grupo de sus hermanos con el que está la polémica. Pero de todas maneras, el veto, les cancelaron no sé cuántos conciertos en todos lados. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos de ninguna manera. ¿Su premia, si el Grupo Frontera se va a abrir eso para que comprenan esto? Sí, porque los mexicanos somos puro corazón y lo que está pasando allá con los que están cuestionando a este grupo es porque también falta información y son gente también muy buena. Yo estoy seguro que van a recapacitar y tenemos que otorgar perdón. O sea, siempre tenemos que perdonar. Si alguien se equivoca, comete un error, pero además son niños. O sea, y hay una explicación, nacieron allá, sí, sus padres mexicanos, pero ya tienen allá su vida. O sea, nacieron allá, no son mexicanos, no sé, yo creo que sus padres sí son mexicanos. A ver, vamos a poner, para empezar de una vez. O sea, pero a lo que voy es el orgullo que hay por lo mexicano. Ellos ya ofrecieron disculpa, la niña está mal, pues cómo no, si fue muy cuestionada, mucho muy cuestionada. Entonces, no debemos de caer en extremos, no debemos hacer eso, debemos de perdonar. Y además, pues ellos son mexicanos, son nuestros y son seres humanos, independientemente de cualquier cosa. Entonces, nosotros estamos a favor de la fraternidad universal. Entonces, se iba a venir y ya le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos. Sí, 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 unos tamales de chipilín, una guajolota, agua de matalín, de horchata. Sí, sí, y entonces ya un chilate, un pozol y ahí va a ir. Pero tenemos, además, ¿qué nos va a costar si México tiene una grandeza cultural excepcional? No voy a caer en lo mismo, pero allá nada más hay una torta, sí, aquí hay de todo. ¿Ustedes hacen un llamado para que no haya que chica ese día? Sí, no, para que… es el día de nuestra independencia, es una fiesta nacional, cívica. Sí, entonces, no, vamos todos a estar ahí el día 15. Y por cierto, también ese día van a actuar como mil niños. Hasta el momento, la agrupación no ha confirmado si se presentarán con Grupo Frontera en el Zócalo. Te invito a suscribirte, a que compartas el video y a que le regales un like y también a que escribas en la caja de comentarios qué opinas sobre el presidente López Obrador que pide perdonar a Yaritza y su esencia. Gracias por ver el video.